Un balón clásico para simbolizar los 100 primeros años de vida de la Real Federación Andaluza de Fútbol que celebra esta buena noticia con una gala solemne, una fiesta del fútbol andaluz que lo es también del fútbol español, enmarcado todo ello en las estrofas de un himno. Desde los pioneros de minas de Río Tinto, introductores del balompié en España a los más de 120.000 partidos jugados durante el último año en una comunidad que vive el fútbol con una pasión centenaria. Es algo que se vive una vez, abarcar dos centenarios no está al alcance de ningún humano y una institución de fútbol que se hace centenaria, tener la fortuna de presidirla en ese momento y poder celebrarla en unión de muchísima gente del fútbol es una alegría grande. Alegría por 100 años degustados durante una gala que ha dado justo reconocimiento a quienes hicieron y hacen grande este deporte con mención especial al presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pero sí que es cierto que esta parte de España ha tenido unos grandes dirigentes, unos grandes jugadores, unos grandes árbitros, unos grandes entrenadores y una gran afición. Eso es cierto. Y se ha vivido y se vive el fútbol con pasión. Porque en el último siglo conocimos al club decano de España, al seleccionador que conquistó nuestra primera Eurocopa o al inventor de la tanda de penaltis. Y todos ellos, junto a otros muchos, nacieron en Andalucía. 90 minutos año tras año hasta los 100, que cumplas muchos más y siempre con la misma pasión. Y es que no se unen la misma pasión, la misma tierra donde el fútbol floreció, el mismo cielo, la misma sangre, Andalucía, 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 la misma pasión. ¡Gracias!